Hola. En esta lección, trabajaremos un problema sobre el estado de flujo de efectivo. Usaremos el método indirecto para resolver este problema. Hablaremos más sobre qué es el método indirecto en comparación con el método directo. A medida que avanzamos en esto, vamos a tener la información en el lado izquierdo. Vamos a ingresar esa información en una hoja de trabajo aquí, que nos ayudará a armar el estado de flujos de efectivo. Luego vamos a armar el estado de flujos de efectivo, y vamos a tener algunos ajustes a ellos, algunas cosas que vamos a querer aprender cuando hagamos el estado de flujos de efectivo. Es bueno hacer esto porque, en primer lugar, nos ayuda a leer el estado de flujos de efectivo. Lo cual es lo que es bueno. Por lo tanto, crear el estado de flujos de efectivo nos ayuda a leer posteriormente el estado de flujos de efectivo. También tiene un problema similar en términos de equilibrio, al igual que cuando tenemos el balance, si no está equilibrado, es posible que tengamos que hacerlo todo, revisándolo todo de nuevo para ver dónde está desequilibrado. Vamos a querer construir un sistema estructurado en el que básicamente podamos tratar de encontrar cifras de control en el camino, para que podamos ver si estamos desequilibrados, dónde estamos desequilibrados, en lugar de básicamente esperar hasta que estemos al final de todo el proceso, y luego tener que hacer todo de nuevo, básicamente, para averiguar por qué nos está ajustando. Así que vamos a buscar sistemas para armar algo de tal manera que podamos tener una especie de controles a medida que avanzamos para evitar el caso, en el que tengamos que volver atrás y hacer todo de nuevo. Por lo tanto, el estado de flujos de efectivo. Por lo general, la mayoría de las personas tomarán el estado de flujos de efectivo, y armarán una hoja de trabajo que les ayudará a crear el estado de flujos de efectivo. Así es como básicamente abordaremos esto. Ahora tenga en cuenta que el estado de flujos de efectivo es de un tiempo. Un período de tiempo de flujo tiene un principio y un final. No es un punto en el tiempo, como el balance, pero tiene un marco temporal de inicio y fin. Y, por supuesto, estamos midiendo el flujo de efectivo, cuánto efectivo entró, cuánto efectivo salió, a lo largo de un cierto período de tiempo, generalmente un mes o un año o algo así. Y lo curioso es que a menudo lo medimos utilizando básicamente el balance, y ese balance es, por supuesto, un momento dado. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que tenemos el 2000X5 y el 2000X4 y estamos midiendo la diferencia. Básicamente, lo que va a suceder entre ese período de tiempo, es decir, estamos midiendo al final del estado será a partir del final de 2000X5, o midiendo el período terminado en 2000X5, y vamos a ver el período de inicio, que es el final del último estado financiero. Así que 2000X4 es el final del año pasado. También, por supuesto, es el comienzo de 2000X5 mismos números. Y vamos a comparar dónde estamos al final del período, el punto en el tiempo en el que el balance general, con dónde estábamos al comienzo del período, el cambio entre esos dos, vamos a suponer, es donde comenzamos a descubrir el flujo, qué sucedió, qué sucedió con el tiempo, cuál es el cambio que ocurrió, así que vamos a tomar esta información, vamos a ponerla en nuestra hoja de trabajo. Primero vamos a hacer una entrada de datos. Va a ser un poco tedioso, pero vale la pena hacerlo, porque obviamente la entrada de datos es algo que vamos a hacer a menudo, y esta es la primera vez que básicamente tomamos el balance, y lo volvemos a poner en un formato de balance de prueba. Así que en lecciones anteriores, hemos echado un vistazo a poner un balance de comprobación en formato de débito y crédito, y luego hacer un estado financiero a partir de él. Básicamente estamos haciendo lo contrario ahora, ahora tenemos un formato de más y menos en los estados financieros, solo en el balance general, sin embargo, y básicamente vamos a volver a ponerlo muy rápidamente en una hoja de cálculo de tipo débito y crédito de balance de comprobación. Así que comencemos con eso. Así que tenemos el efectivo del cajero es un débito. Vamos a representar los débitos con números positivos, y los créditos con números negativos en esta hoja de trabajo. Eso nos ayudará a guardar algunas columnas, también nos ayudará con algunas fórmulas. Así que esto va a ser 123,450, en el efectivo, las cuentas por cobrar, 77,100, el inventario, 240,600, y el gasto pagado por adelantado de 15,1. Tenemos una cifra de cheque aquí que es el total de los activos corrientes. No vamos a poner ese total de activos corrientes. Los totales no entrarán en nuestra hoja de trabajo. Sin embargo, es un buen lugar para que sumemos esto y digamos, ¿estamos haciendo lo que deberíamos? Hasta ahora sumamos 456,254,50, 62,50. Así que vamos por buen camino hasta ahora, el inmovilizado material, 262,250, y la depreciación acumulada. Fíjense, si ponemos 110,750, aquí, y hacemos nuestra cifra de verificación, sumamos estos dos, no se verifica esta cifra de verificación. Y si sumamos todos los activos, no se verifica con el total de activos aquí. ¿Por qué? Porque la depreciación acumulada es un activo a contrapartida, así que la gente a menudo se confunde en esta área. Se puede ver eso en este estado financiero por el hecho de que dice menos, eso significa que es un problema negativo. En nuestro caso, vamos a decir que es un negativo o un crédito aquí. Así que vamos a decir que esto es un crédito negativo. Es un activo contrapartida, lo que significa que es un activo con un saldo acreedor, a diferencia de otros activos que tienen saldo de odor. Entonces, es contrario a la norma, entonces vamos a tener nuestras responsabilidades. Los pasivos en cuentas de saldo acreedor. Vamos a representar las cuentas de saldo de crédito con números negativos en nuestras hojas de trabajo. Así que las cuentas por pagar, vamos a decir que es menos 17,750, los pagarés por pagar, vamos a decir que es menos 15.000 para un crédito. Si sumamos esos dos, solo voy a resaltar esos dos en la barra de tareas, 32,750 se relaciona con el 32,750 y luego vamos a poner aquí. Vamos a continuar hasta los 100.000 y luego tenemos los pasivos totales, que son, por supuesto, las cuentas por pagar aquí. 132,750 podemos usar nuestra cifra de verificación 132,750 parece correcta. Vamos a pasar a la equidad. El patrimonio neto también tiene un saldo acreedor. Así que vamos a representar los créditos con números negativos. En este caso, vamos a decir menos 215.000 y adicional pagado en capital, menos 30.000 y luego las ganancias retenidas menos 230 y eso debería llevarnos en balance, lo que significa que los débitos menos los créditos son iguales a cero. Tenga en cuenta que eso tiene que funcionar. Los débitos menos los créditos deben ser iguales a cero. Si no es así, entonces lo que sucede es que probablemente tengamos el letrero yendo en sentido contrario en uno de estos y todo lo que tenemos que hacer es revisar nuestras cifras de verificación y ver que cada pieza se relaciona con los subtotales aquí. Y si lo hacen, entonces funcionará. ¿De acuerdo? Así que vamos a tomar los 2.000x para que haga esto una vez más. Sé que es tedioso, pero voy a hacerlo bastante rápido y vamos a pasar esto aquí. Así que obtuvimos el efectivo 61.550 y luego el 80.750.250.700 o prepagado fue a 1.000 euros, 250.700 gastos prepagados. 1.700. Compruebe los subtotales. Vamos a destacar esos 144, 10, 410. Luego vamos a hacer la siembra de la propiedad, el equipo, 200.000 para el equipo menos, es decir, contra el saldo acreedor negativo de los activos. 95.000 por depreciación acumulada. Podemos verificar el subtotal de 105.105 o todos los activos, activos totales, 515, 515, que se ven bien hasta ahora, bajando a las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, tenemos menos 102, tenemos la deuda a corto plazo, 10.000 créditos. Tenemos un subtotal. Podemos destacar esos dos, 112, 112, así que nos vemos bien. Vamos a bajar a la siguiente palabra, largo plazo, 775 negativos, y una vez más, activos totales, pasivos totales. Podemos destacar los tres pasivos. La barra de tareas se suma, 189, 5. Se ve bien hasta ahora, bajando a las acciones ordinarias. Es acciones ordinarias, saldo acreedor negativo, 200.000, que tenemos adicionales pagados en capital, cero, utilidades retenidas, negativo, 125.500, esto debería ponernos en equilibrio así. Así que lo hace si tenemos nuestro cheque, imagina que tiene que funcionar. Ahora, la idea aquí va a ser que si tenemos algo que está en saldo, indicado por los montos de débito de los créditos igual a cero, y si tenemos algo más que está en equilibrio, entonces podemos tomar la diferencia entre todas estas cuentas, y terminaremos con algo que también estará en equilibrio. Así que vamos a hacer un problema de resta aquí, y vamos a tomar la diferencia que cambia de 2000x5 a 2000x4, por lo que la fórmula va a ser igual a 2000x5 menos 2000x4, 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 y podrías estar diciendo, hay una manera más fácil de hacer esto, y la hay, y podemos usar el autocompletar para continuar con esta fórmula. Así que voy a hacer eso en este momento. Obviamente la fórmula será la misma. Es una fórmula relacional. Por lo tanto podemos usar el relleno automático colocando el cursor en el controlador de relleno, para que se vea así, manteniendo presionado el clic izquierdo y arrastrando hacia abajo. Auto lo seca. El Dr. Fell calcula. Ahí está. Obtenemos el subtotal 0 aquí abajo. Ahora, obviamente, si queremos ver lo que está pasando, podemos hacer doble clic en cualquier celda, y sigue siendo lo mismo que está pasando. Entonces, si tomamos la diferencia de cada uno de estos elementos, entonces debe sumar 0. Ese cambio debe sumar 0. Así que ahora que tenemos esta pequeña hoja de trabajo aquí, lo que vamos a hacer es tomar esa hoja de trabajo, y ponerla en el formato de un estado de flujos de efectivo. ¿Cómo es un estado de flujos de efectivo? Va a tener tres partes. Va a tener flujos de efectivo de las operaciones, y esa va a ser el área, en la que más se relaciona con la cuestión de si tenemos un método directo o indirecto. Así que vamos a usar un método indirecto. Y la idea aquí es que si miramos el estado de resultados, es sobre una base de devengo. Así que, pensamos en la cuenta de resultados, en la cantidad de ingresos y gastos que tenemos. Así es como lo hicimos a lo largo del tiempo, pero es sobre una base de devengo, y queremos ver cuáles son los flujos en términos de efectivo. Por lo tanto, podríamos tomar el estado de resultados y cambiar el nombre de todo, lo que significa que podríamos cambiar el nombre de la cuenta de ventas, o la cuenta de ingresos para que sea efectivo recibido de los clientes, y cambiar el nombre de la cuenta de gastos para que se pague en efectivo. Pero eso podría llevar más trabajo en algunos casos, si ya lo tenemos que sería el método directo. Por cierto, si ya tenemos el número de ingresos netos, podría ser más fácil para nosotros tomar ese número de saldo final que ya hemos calculado en el estado de resultados, y luego retirar las cosas que no son efectivo. Y ese va a ser el método indirecto. El método indirecto es, con mucho, el método más utilizado, y hay algunas razones para ello. 1. Podría ser un poco más fácil por las razones que acabamos de decir de que ya calculamos el ingreso neto. Y 2. Muchas veces es necesario en muchos entornos diferentes. Así que muchas veces, si haces el método directo, todavía tienes que hacer el método indirecto. Personalmente, me gusta el método directo, porque creo que presenta la información de una manera que más personas entienden más fácilmente, porque solo representa la información en términos de flujo de efectivo en un estado de resultados, pero el método indirecto es, con mucho, el más utilizado. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo al método indirecto. Así que vamos a empezar con los ingresos netos, y luego respaldar todo a partir de ahí. En el método indirecto, también tenemos, sin embargo, flujos de efectivo que no están en la cuenta de resultados. No son básicamente cosas del tipo estado de resultados. Son cosas que, como los flujos de efectivo de las actividades de inversión. Entonces, si compramos un camión o un equipo grande, un edificio, entonces eso no estaría en el estado de resultados, aunque haya flujo de caja. Así que vamos a registrar el flujo de caja, pero vamos a ponerlo aquí en actividades de inversión, y luego tenemos el flujo de caja de las actividades de financiación. Y una vez más, esas van a ser cosas en las que entró y salió efectivo, pagamos, o recibimos préstamos o algo así, dividendos y demás, entrarán en esta sección. Ahora, la idea aquí va a ser que queremos encontrar un hogar para todos estos números. Una vez que encontremos un hogar para todos estos números, estaremos en equilibrio. En este caso, estamos mostrando que estamos en equilibrio por este cero aquí abajo en el estado de flujos de efectivo. Lo que va a pasar es que vamos a encontrar un hogar para todos los números excepto para el efectivo, ¿verdad? Y si encontramos un hogar para todos los números excepto para el efectivo, ¿cuál será la diferencia? Será el cambio en efectivo, 61.961.9. Así que este 61.9 va a estar al final del estado de flujo de caja. Ese va a ser el aumento, ahí mismo. Así que eso es con lo que vamos a terminar. Vamos a encontrar un hogar para todo lo demás, lo que nos dejará con el cambio en efectivo. También quiero tener en cuenta que primero vamos a encontrar un hogar para los números enumerados aquí en este tipo de formato que les estoy mostrando. Luego, más tarde, tendremos que volver y dividir algunos de estos cambios en componentes más pequeños, en componentes de estos números. Sugeriría que primero encontremos un hogar para todos estos números, y luego reconozcamos que vamos a tener que volver atrás y encontrar un hogar para, o arreglar algunos de esos números o dividirlos en los componentes. Una vez que encontremos un hogar para todos estos números, estaremos en equilibrio. En este caso, estamos mostrando que estamos en equilibrio por este cero aquí abajo en el estado de flujos de efectivo. Lo que va a pasar es que vamos a encontrar un hogar para todos los números excepto para el efectivo, ¿verdad? Y si encontramos un hogar para todos los números excepto para el efectivo, ¿cuál será la diferencia? Será el cambio en efectivo, 61.961.9. Así que este 61.9 va a estar al final del estado de flujo de caja. Ese va a ser el aumento, ahí mismo. Así que eso es con lo que vamos a terminar. Vamos a encontrar un hogar para todo lo demás, lo que nos dejará con el cambio en efectivo. También quiero tener en cuenta que primero vamos, la razón de esto es porque esto nos ayudará, a estar básicamente en equilibrio, y luego hacer los cambios de tal manera que no podamos tener un problema y terminar una vez más, estando al final del proceso y sin saber dónde nos desequilibramos. Entonces, si encontramos un hogar para todos estos números antes de comenzar a dividirlos en un montón de números diferentes, entonces podemos decir, está bien, estamos en equilibrio. Ahora vamos a ajustar lo que hay que ajustar. Y si algo se sale de control, tenemos un sabemos dónde se salió de control, y eso es lo que hace el proceso de ajuste. Entonces, para hacer eso, básicamente vamos a revisar esta lista de cuentas, pero realmente vamos a comenzar con los ingresos netos, porque ese va a ser el comienzo de los flujos de efectivo de las operaciones. Y de nuevo, la mayoría de ustedes van a estar realmente tentados. Por lo tanto, el cambio en las ganancias retenidas será, en parte, utilidad neta. Y eso se debe a que, básicamente, cerramos la utilidad neta con las ganancias retenidas en el proceso de cierre. Así que las ganancias retenidas, parte de ese cambio, la gran parte, la mayor parte es el ingreso neto ahora, así que vamos a usar ese 104 y para traer ese 104 aquí, voy a poner un negativo y señalar este 104 y entrar, así que voy a voltear el signo. Voy a hacer eso con todas estas cuentas solo para que la hoja de trabajo funcione. Así es como va a funcionar la hoja de trabajo. No te preocupes por este lado de aquí que va a ser. Cuando ajustamos la información, lo primero que probablemente vas a decir es, bueno, ya sabes, nosotros. Vamos a ver.